Lunes 23 de septiembre, lunes 23, llega el oasis disco del Hotel Don Chucho Sabaneta Santiago Rodríguez, el más completo y pegado artista dominicano, Héctor Acosta, el Torito, la fiesta que marcará records de asistencia, el Torito en merengue, no es culpa mía, mi amor, el Torito en bachata, voy a romper todas tus cartas de amor, el Torito en moneros y hasta en salsa, sentimiento, Torito, lunes 23 de septiembre, fiesta oficial de las patronales 2013, en el Don Chucho, me voy de la casa y vengo el anillo, ya no...